¡Hola, hola! ¡Hola Carlos! ¡Dile hola a la comunidad! ¡Estamos vivos! Estamos disfrutando este evento Espero que ustedes también sean parte La próxima vez Hay que esperar 20 años para que pase otra vez ¡Ojalá no! ¡Esto es como el cometa! ¡Ojalá no! ¡Aquí va! ¡Let's go! ¡Diles hola! ¡Hola, buenos días! Mi nombre es Darío Tienen que venir a este evento No sé dónde va a ser la próxima vez Pero la comunidad hispana Tiene que juntarnos ser unidos todos tenemos que promover ese movimiento ese evento para apoyar a nosotros en cualquier tipo de negocio muchas gracias